Estamos de fiesta, estamos de fiesta, Genarito, estamos de fiesta. Qué lindo, qué lindo carnavalito apurimeño, carnavalito curahuasino. ¡Hermano de Curahuasino! ¡Alegría, alegría! ¡Esas banderas arriba! ¡Esas banderas arriba! ¡Vamos a recibir a nuestro presidente con nuestro cariño, nuestro abrazo, nuestro esfuerzo! ¡Hoy Curahuasino está de fiesta! Acompañado de su señor esposa, Nadine Heredia. ¡Alegría, alegría! Se da inicio a la ceremonia de lanzamiento del paquete integral de atención en la salud, dirigido a la población adulto mayor, usuario de Pesión 65, en el marco de la visita del señor Presidente de la República al Distrito de Curahuasí, en la región de Apurímac. Acompañan al señor Presidente de la República, la Primera Dama de la Nación, señora Nadine Heredia. Acto seguido, entonamos el himno nacional. Acompañan al señor presidente de la República, Mientras firmamos el convenio, quiero resaltar que hemos llegado al acuerdo con el Ministerio de Salud en que cada vez que los señores de Pesión 65 se acerquen al Banco de la Nación a cobrar los días de pago, el Ministerio de Salud estará ahí para brindarles el servicio de salud que ustedes requieren. Todos nuestros adultos mayores tendrán el CIS y estos programas serán totalmente gratuitos y cubiertos por el Estado. Este trabajo conjunto es un testimonio de calidad para nuestros adultos mayores, a quienes de verdad les decimos que los queremos muchos y queremos reconocerles como Estado todo lo que han hecho en su vida por nosotros. Procedemos al intercambio de convenios. Muy buenos días con todo el pueblo y en especial al señor presidente. Bienvenido a este pueblo tan olvidado de años que usted ha llegado y que ha llegado tanto a su esposa, un caluroso abrazo para todos. Ya no tengo más palabras para decir y también gracias, agradezco por este 65 que nos ha dado al recibir, hasta me asusté todavía. Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. ¿Cómo están? Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas. Gracias a Purímac y ahora Curahuasi. Primero, que los niñitos vengan para acá, siéntense para acá, por favor, vengan para acá toditos. Vengan, acá tienen su tribunita. Antes me han dado una banderita y me la han quitado también. Siéntense por acá, siéntense. Siéntense ahí, siéntense. Siéntense ustedes también, siéntense ahí. Bueno. Agradecerles a todos ustedes, porque si no fuera por el apoyo de ustedes en la campaña, no estaría yo de Presidente de la República. Y por lo tanto, yo más bien vengo a agradecerles a ustedes. Y lo que tratamos de hacer es darle solamente, empezar a retribuir el compromiso con todos ustedes. Con los niñitos hemos venido trabajando el programa Cuna Más Rural, Cuna Más Urbano, y los desayunos y los almuerzos escolares, y eso está trabajando Carolina. Así que pido un aplauso para Carolina. Y con eso, con ese aplauso la comprometemos más para que regrese nuevamente acá a ver que las cosas funcionen. Asimismo, en el tema de salud, ahora que vamos a integrar Pension 65, que ya hay prácticamente 14.000 adultos mayores, viejitos nuestros, que están solamente en Apurima, 14.000, que ya están cobrando su platita de pensión 65, todos ellos se van a hacer acreedor también al sistema integral de salud. Para eso está acá el Ministro Alberto Tejada, al cual le pido un aplauso también. Alberto, quiero que expliques un poquito más qué cosa es el CIS, porque la gente dice el CIS no se da el SAS, entonces explica qué significa eso. Bueno, nosotros estamos aprovechando la buena labor que tiene cumpliendo el Ministerio de Inclusión Social para que todos los beneficiarios tienen que inscribirse. Ya estamos al 99.0 y tanto de cubrir a todos para que tengan atención gratuita. Y esta atención gratuita para todos los adultos que entran en Pension 65, no solamente vamos a ver programas especiales, vamos a ver cuando ellos se enferman, les vamos a dar medicinas cuando ellos lo necesiten. También hay salud preventiva que nos interesa mucho, porque hay promotores de la salud para que ellos tengan consejos, porque más de la mitad de enfermedades pueden ser evitadas si trabajamos factores de riesgo, y aquí los hay, producto de clima y de muchas circunstancias. Pero hoy traemos también una innovación. El adulto mayor, por excelencia, pierde condiciones, pierde la vista, la presbicia se da con los años, y hoy daremos lentes a los adultos mayores para que puedan mirar la magia de ver cuando habían cataratas, sacarlas, se las daremos gratuitamente. Si de pronto, producto de esos malos hábitos, perdíamos nuestros dientes, hoy le pondremos prótesis para que vuelvan a sonreír y encuentren en su factor masticatorio cómo poder disfrutar mejor de lo que comen y verse más generosas y más lindas de lo que realmente son. Y hoy tenemos ya aquí módulos puestos con otorrinos que han venido a hacerles audiometría, porque muchos de ustedes, producto de los años, han perdido también la habilidad de escuchar como antes escuchaban. Hoy queremos recuperar esa capacidad auditiva, poniéndoles audífonos en un siguiente programa, y ya hoy están trabajando para que todos nuestros adultos mayores no solamente reciban una platita digna que los haga vivir con dignidad y con satisfacción, sino también vamos a preocuparnos de su calidad de vida. Y en ello los programas del sector salud involucran al CID cuando se enfermen, a sus programas de vida para que disfruten de ella, y a la prevención, porque lo que queremos es darle no solamente más años a la vida, sino más vida a los años. Todo ese conjunto significa hoy inscribirse en el CIS y en Pension 65. Muy bien. Y también creo que hay que saludar el trabajo que viene haciendo nuestro compatriota John Reynaga, justamente preocuparse por su región, así que pido un fuerte aplauso también para nuestro congresista John Reynaga, que aún con sus problemas viene acá y está pendiente en Palacio, para que cuando llegamos a Bancae, a Purímac, a Andahuaylas, Curahuasi, etc. Así que un fuerte aplauso para John también. Muy bien, John. Nos estamos preocupando por todas estas cosas. Entonces, el tema de nuestros adultos mayores que tienen su pensión 65, ahora van a tener atención médica, que les arreglen el problema de sordera. Yo también soy un poco sordo, porque yo he sido artillero, entonces he perdido un poco la capacidad auditiva. Y ahora, a través de salud, vamos a arreglar eso. No vaya a ser, por ejemplo, que uno va al banco, y como es medio zorro, no escucha que lo están llamando para que cobre su cheque. Entonces, vamos a resolver ese problema. Tenemos que, entonces, enfocar la vida, y la vida como familia, preocuparnos de los niños, que es el principal recurso que tiene Curahuasi para salir adelante, para cambiar las cosas. Y por eso, quiere decir que desde una óptica familiar, tenemos que resolver el problema de la calidad educativa, su nutrición, su salud, y su bienestar, a través de los programas que venimos trabajando. Además de eso, decimos, bueno, pero también tienen que tener la oportunidad, porque terminan la secundaria, y qué van a hacer. Cargachos, agricultores, qué van a hacer. Entonces, tenemos que crear el programa, y lo hemos creado ya, el programa Beca 18, que lo tiene la Ministra de Educación, Patricia Salas, y que este año se le ha asignado más de 300 becas, algo de 330, 350 becas de estudios superiores integrales, estudios superiores integrales, donde el chico, la señorita, solo se va a preocupar en estudiar, porque la comida, la pensión, todo eso, corre por el programa Beca 18, y de esa manera, vengan acá nuestros nuevos profesionales a trabajar en Curaguasi, proyectos de desarrollo, como es, por ejemplo, darle un impulso al turismo en Curaguasi, a través del cañón, etcétera. Y también tenemos que preocuparnos por el tema del saneamiento básico, el tema del riego tecnificado, y para eso voy a traerlo al Ministro de Agricultura y al Ministro de Vivienda, para trabajar con ellos acá el tema del agua, para que tengan calidad de agua permanentemente, y podamos ampliar nuestra tierra, nuestra chacra con riego tecnificado, que no me desperdicien el agua, pero que se utilice bien el agua para tener más productos agrícolas y poder sacarlos al mercado y que eso nos dé platita. Es decir, también nos preocupamos por eso. Y también tenemos que preocuparnos por nuestros viejos, por nuestra viejita, nuestro viejito, que ya cumplieron y que hoy día tienen su pensión 65, 65, muchas gracias. Entonces, sé que no es suficiente, o sea, soy consciente que todo esto no es suficiente para cumplir con esa deuda histórica con nuestros hombres y mujeres que han forjado nuestra patria, que han forjado con su trabajo un ejemplo a seguir por las siguientes generaciones. Pero en algo tenemos que empezar, en algo tenemos que empezar, porque nosotros hemos llegado, gracias a enarbolar la esperanza de cambiar las cosas en el país, y tenemos que cambiarlas. Por eso me comprometo con sus autoridades locales, con sus autoridades regionales, a mejorar el presupuesto de toda la región. Por lo pronto les hemos dejado más de 100 millones de soles que no se habían gastado el año pasado, y se los hemos dejado para que lo terminen de gastar. En otras épocas, esa plata se regresaba al tesoro público. Y yo digo, ¿y para qué diablos voy a tener esa plata ahí durmiendo en el Banco de la Nación? Mejor lo tenemos acá, no para que duerma, sino para que eso se transforme en obras. Y eso tenemos que trabajar con sus autoridades de la mano, para que se transforme ese dinero en bienestar para ustedes. Esa es la forma en que podemos nosotros transformar el crecimiento de nuestra economía, para que todos también crezcan en sus bolsillos. Porque si el Perú crece, tienen que crecer todos. Y esa es nuestra preocupación, particularmente con la gente más pobre, particularmente con la gente más pobre y del interior del país, esos que no tienen voz, o que su voz no llega hasta Lima, donde se toman decisiones. Entonces también vamos a comenzar a venir este año acá a Purímac, para venir también a tomar decisiones desde acá, vendremos con todos los ministros de Estado, a conversar con todos los alcaldes provinciales y distritales y resolver los problemas acá. Resolver los problemas acá. Pero eso sí, ese esfuerzo, ese esfuerzo de poner más plata en las regiones más pobres del país, quiero que sea un pacto con ustedes. Un pacto en el cual hay un compromiso también de ustedes, porque todo no puede venir del gobierno. El compromiso que les pido a ustedes es que ese esfuerzo de poner más platita no se vaya en corrupción, que nos pongamos los dos de acuerdo en luchar contra la corrupción juntos, que ese dinero que llega no se lo vayan a tirar, no se lo vayan a tirar en cosas particulares, sino todos juntos trabajamos para evitar eso. Y de esa manera, lo mucho o poco que llegue, se va a transformar en realidad y de esa manera habrá valido el esfuerzo de haber votado por el cambio, de haber votado por la esperanza. Hoy día, lo que estamos haciendo es organizar esa esperanza. Y dárselas a ustedes como una hoja de ruta para que podamos llegar al desarrollo. Y por eso hablamos de políticas de encuentro entre diferentes sectores. ¿Qué tiene que ver salud con el Ministerio de la Inclusión y el Desarrollo Social? Tiene que ver mucho. Porque ahora, cuando veníamos en el helicóptero, conversábamos y le decíamos, pero no vaya a ser que hayan algunos viejitos que no quieran ir a atenderse al médico. Hay mucha gente que tiene reservas para atenderse al médico. Entonces tenemos que ver la salud preventiva y lo estamos comprometiendo a Alberto para que sus médicos vayan a las casas de la gente que no viene, que vayan a su casa a ver por qué no vienen, qué es lo que está pasando. Y de paso conocen la chacra, pues conocen un poquito la chacra. Pero también tenemos que preocuparnos de esos que van a la ciudad y solamente quieren cobrar, pero no se están chequeando si tienen diabetes. Cuando tienen mucha azúcar en la sangre, eso les va a traer problemas. Si tienen presión alta, que les puede dar un infarto. Si no ven bien y cada vez están mirando las cosas más lejos, necesitan un lente. Si no escuchan bien cuando los llaman a la ventanilla para que cobren su cheque, entonces no están escuchando bien. Y si les falta dientes, entonces no pueden masticar bien, no se nutren. Y aparte están sonriendo así, tapándose la boca. Entonces lo que conversamos con Carolina, con Nadine y con Alberto era que veamos la fórmula para que antes de cobrar su cheque pasen por el puesto médico, por el doctor que lo chequee y le dan su ticket y va al banco pues a cobrar su plata. Pero ya nos aseguramos que pasaron el examen médico. Entonces podemos prevenir un cáncer. Podemos prevenir una diabetes o alguna enfermedad. Tantas enfermedades que hay muchas veces producto de la desnutrición. Y de esa manera podemos tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Y esos abuelitos y abuelitas lleven al nieto también porque no le vamos a mezquinar. Si lo llevan al bebé no le vamos a decir ese bebé no tiene 65 años. No, igualito lo chequeamos. Lo chequeamos también. Lo pesamos. Vemos cómo está. Es decir, la salud es un derecho de todos. La salud debe ser una herramienta de inclusión social. La salud debe ser una herramienta de inclusión social. La educación tiene que ser una herramienta de inclusión social. La educación no puede ser para unos cuantos. La educación tiene que ser para todos. Porque antes se empleaba la educación como un instrumento de discriminación. Entonces la manera de asegurar que tú seas pobre toda tu vida no te enseño a leer, no te enseño a escribir, no te enseño tus derechos. Cosa que cuando te llega la constitución, te llega tus derechos, tu ley del campesino, no sabes leer, pues. Entonces vas donde el que no quiere darte educación le dices papá, ¿qué dice acá? Ah, dice que no tienes derechos. Dice que tu tierra es mía. Y entonces se prolonga la dominación. Y eso queremos romper. Por eso la educación es fundamental. Sobre todo para los jóvenes, para las siguientes generaciones. Porque si la vida nos trató de una manera, nosotros tenemos ahora que luchar para que la vida no trate de la misma manera a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso es lo que tenemos que hacer. La inclusión social en la educación, la inclusión social en la salud, la inclusión social en el respeto que cada uno debe tenerle a nuestros adultos mayores. No porque sean de diferente color de piel. Si son ricos o pobres, el respeto cambia. Todos somos hermanos y hermanas, todos somos compatriotas, todos somos hijos de Dios y todos. Al final vamos a dejar la tierra y no nos vamos a llevar nada ni el sombrero. Así que así que los soberbios pongan sus barbas en remojo porque este gobierno es de todos y de todas. Eso es lo que estamos haciendo. Y ahora que veo a los soldados acá también hagan servicio militar. No le digo a los de Pensión 65, pero sí les digo a los jóvenes que vayan al servicio militar porque allí a través del servicio militar tienen también otra vía para tener una beca de estudios gratuita en Lima para que tengan chamba y no estén lateando y no estén cargando droga, nada de esas cosas, todo eso es malo. Así que necesitamos desarrollo, necesitamos darte más más calidad de vida y decirte estamos cumpliendo papá, mamá con ustedes, estamos cumpliendo con el pueblo peruano y vamos a seguir haciéndolo porque para eso nos han elegido gobierno y como gobierno tenemos que cumplir como primer servidor del país, es decir, nosotros somos los primeros servidores de ustedes y eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto agradezco mucho a ustedes su paciencia en escucharme porque a veces me gusta hablar y también agradezco a los ministros, al señor alcalde, a su congresista, a todos ustedes por el trabajo que vienen haciendo de tratar de integrar las políticas de Estado en una sola política, la política del pueblo y les traigo con todo cariño el saludo de Nadine que está acá, el saludo de mis hijas, de mis hijos, nuestro saludo como familia porque creemos en la familia peruana. muchas gracias a todos ustedes que viva Pensión 65, que viva el CIS y que viva el pueblo peruano. Muchas gracias. Señoras y señores, se agradece la presencia de la distinguida concurrencia, la ceremonia ha concluido. problemas que ahora se tienen. Bueno, lo que estamos viendo son la necesidad de las poblaciones altoandinas, particularmente pobres, del interior como es Apurímac, Curahuasi, de resolver problemas básicos como es agua, desagüe, que es saneamiento, agua para el riego, el tema de educación, el tema de salud y eso es con lo básico que uno puede llegar, ¿no? Yo creo que es fundamental y eso la gente lo aprecia. Cuando te preocupas por esas cosas que son lo básico y que ha estado por años postergado, la gente se da cuenta que está viendo un cambio. Y ahora este convenio marco interinstitucional entre el MIDIS y el Ministerio de Salud importante para aquellos usuarios de Pensión 65, ¿de qué forma se va a trabajar y cómo es que se va a extender a nivel nacional? Bueno, es automático. En estos momentos ya Pensión 65 está bordeando los 80 mil beneficiarios y para fin de año debemos doblar esos beneficiarios y automáticamente todos estos beneficiarios acceden gratuitamente al Sistema Integral de Salud al CIS. Pero queríamos anunciarlo aquí en Curahuasi porque esta es una de las poblaciones donde hemos aplicado el programa Pensión 65 y es una de las poblaciones justamente que se ha aplicado en una gran mayoría porque vive en extrema pobreza. Entonces, creo que era más significativo y simbólico anunciarlo acá que en otros lugares donde tal vez no hay tanta extrema pobreza, ¿no? ¿De qué forma se va a trabajar en estos programas también y con los niños? Usted ha dicho que la educación y la salud son un derecho al que todos tenemos que tener acceso. ¿Hacer un llamado de pronto a quienes están administrando esto para que se cumpla? Bueno, efectivamente lo que estamos haciendo es aplicar el programa CUNA Más Rural y Urbano que lo hemos inaugurado en Morochucos y en Socos en Ayacucho pero que también se está aplicando acá el tema de en estas CUNA Más se les está dando nutrición, desayuno y almuerzo eso tenemos que complementarlo porque todo no se puede hacer de la noche a la mañana pero estamos invirtiendo fuerte en este tema a nivel nacional y eso va a verse en resultados futuros cuando los niños estén bien nutridos y su rendimiento escolar sea superior al actual. Este primero de mayo es Día del Trabajo ¿qué mensaje a aquellas personas que en ese día también tienen que trabajar porque es parte de la vida? Bueno, yo creo que todos tenemos que trabajar es creo que es importante yo antes decía del Día del Trabajo donde más se debe trabajar pero un mensaje a la familia peruana a la familia que cuiden su trabajo que nosotros estamos tenemos pendiente todavía una segunda etapa el cumplimiento de la remuneración mínima vital que lo vamos a hacer es importante saludar también sobre todo a la madre trabajadora esa madre que no recibe muchas veces seguro pensionada pero que trabaja más de 8 horas diarias formando lo mejor que tenemos que son los niños en valores en educación en alimentación haciéndole seguimiento a sus tareas a su salud que mejor trabajo que ese ¿no? El Día de la Madre también está próximo así es así es y un fuerte abrazo ya anticipado a todas las madres del Perú bien muchísimas gracias señor presidente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!